¿La tiene ahí? Cuando regrese, seré como tú. Te lo juro, te lo juro con mi vida. Fuego, Yad. ¡No! ¡Mariana! Mi amor, ven, ven. ¡No! No, 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 no. Cata, hazte aquí, hazte aquí, por favor, no te muevas. Sí, mi amor, por favor, no te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas. ¡Mariana! ¡Mariana, no! ¡Mariana, no! No, 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 no te muevas a morir, no te muevas a morir. Señor, tengo a la otra en la mira. ¿Le doy de una vez? No, 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 no. A ella ya la acabamos de matar en vida. Además, la quiero ver sufrir. ¡Dios! ¡No, Dios! ¡No, mi hígano! ¡No, mi hígano! ¡Vamos! A ver, amor. ¡Ven, mi amor! ¡Muy bien, Yadid! ¡No, mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor, aquí estoy! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Escúchame aquí estoy! Aquí está tu mamá, mi amor. ¡Aquí está tu mamá! ¡Háblale! a mi hija siempre de mi hija tiene que existir tiene que la amo no, no Mariana, no Mariana por favor, no, no me dejes mi amor no mi amor, no, no 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 no, no no, no, mi hija no, 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 por favor no Mariana, Mariana Mariana, Mariana, escúchame Mariana 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 Mariana